El bloque noroeste de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación firmó un acuerdo con la gobernadora de Baja California Marina del Pilar, Ávila Olmeda, denominado Memorándum de Entendimiento Cadena de Suministro en Baja California, con el que se busca dar impulso a la proveeduría regional. Así lo dio a conocer Héctor Núñez, presidente de la Cana Sintra en Tecate, quien dijo, actualmente solo el 3% de las empresas fungen como proveedores en la ciudad de Tecate. Es un acuerdo para promover la proveeduría aquí en Baja California y está dirigido más bien a la industria nacional, a los proveedores nacionales, locales que estamos aquí. Nosotros como Cana Sintra queremos impulsar esa proveeduría nacional, local, ya que en este momento, te puedo platicar que del 100% del requerimiento de proveeduría de las grandes empresas, solamente el 3% lo estamos cubriendo. Entonces queremos elevar esa parte de proveeduría local y estamos impulsando, entonces por eso hicimos un acuerdo con el gobierno estatal. La firma de este Memorándum de Entendimiento es en favor del fortalecimiento de la proveeduría local en Baja California, resaltó Héctor Núñez. Hoy en día, los inversionistas que desean instalarse en la entidad buscan que las cadenas de suministro estén bien armadas, bien fortalecidas. Y es una situación en la que se tiene el compromiso de trabajar como sector industrial, señaló. Para ello se pretende crear más industria, que los jóvenes volteen hacia el sector industrial como una oportunidad de desarrollo y que cuenten con los apoyos para poder emprender en este sector tan importante. Estamos hablando que vendrían más empresas a establecerse a la localidad, beneficios económicos y también, ¿por qué no?, a sus trabajadores, a los empleados de las empresas, sabemos que les traería mejor beneficios económicos. Y hacer que todas esas empresas locales que estamos establecidos aquí suban su nivel tecnológico en calidad y entregas a tiempo, para poder que esas empresas grandes nos volteen a ver y entonces podamos tener mayor participación con ellos. Por último, Núñez comentó que a través de Canasintra se estarán llevando a cabo diversas capacitaciones para los empresarios y el personal que desarrolla las actividades dentro de las industrias. Asimismo, se está trabajando de la mano con el gobierno del estado para poder ofrecer métodos de desarrollo tecnológico e innovación que coloquen a Baja California, particularmente a Tecate, en una de las mejores opciones para la inversión nacional y extranjera. Ok, nosotros lo que estamos haciendo es prohibiendo a las empresas con capacitaciones, capacitaciones inclusive ahorita tecnológicas, de alta tecnología ya, según lo requieran, promoviendonos de estrategias de cómo llegar a las empresas esas grandes. Nosotros inclusive siendo el eslabón entre esas empresas medianas, pequeñas, que quieren llegar, dar el salto a esas empresas. Nosotros estamos haciendo el eslabón entre esas empresas y las empresas grandes. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.